Cuéntenos qué le pasó Si les cuento se van a reír Ya suéltela Somos sus amigos Pues volvió esa infeliz ¿Quién es su ex? Toda linda me vino a decir ¿Cuál linda? ¿Qué le dijo? Me perdonas Qué idiota fui yo Esta vieja siempre es lo mismo Pues no le vuelva a hablar Ya la cagué ¿Por qué? Volvimos de nuevo ¿Es en serio? Y me volvió a cachonear Mucha hueva Me daban ganas de pegarle ¡Cógelo! ¡Cógelo que le doy! ¡Ciego! ¿Se quedó ahí? Nada mi amor Camíname a la casa Sí señora Hueva ¡Gracias! ¡Ciego!